Como un cometa celestial Como una estrella Como venida de otro sol Baby Como una luz que brilla Como la mar profunda La fuerza de un volcán Explotando De donde vienes que jamás Pude encontrarte De que país, de que lugar Baby De que otra vida eres De que planeta vienes tú No eres terrenal No te vayas Baby Baby Esa es mi verdad Mi niña Baby Baby Vida y corazón Cause I love you I love you I love you Antes mi vida no era igual Nada parecida Con tu alegría sonreí Baby Baby De que otra vida eres De que planeta vienes tú No eres terrenal No eres terrenal I love you 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 I love you